Gracias, presidente. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar el desarrollo reglamentario necesario de la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias de Castilla y León para extender los beneficios de las familias numerosas a las monoparentales, tal y como ha recomendado el Procurador de Común? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gonzalo Ramírez. Efectivamente, eso es lo que el Procurador de Común les ha recomendado. Pero también yo quería hacer alusión a lo que el señor Mañueco dijo en su discurso de vestidura, que decía, los apoyos a las familias numerosas llegaran a las monoparentales en la legislatura de la conciliación. Señora consejera, los hogares monoparentales representan el 10% del millón de hogares existentes en Castilla y León y son más de 100.000 los hogares que están formados por un único progenitor, padre, pero sobre todo madre, que convive y responde de sus hijos menores en nuestra comunidad. Nos tenemos que remitir a la ley 1.007 de 7 de marzo de las normas reguladoras de medidas de apoyo a las familias de la comunidad de Castilla y León. Y en el capítulo 2, familias monoparentales, en el artículo 42.2, nos indica que los órganos de la administración de la comunidad competentes, por razón de materia, en las condiciones y términos que se prevean, podrán extender los beneficios establecidos para las familias numerosas a las familias monoparentales. Pues bien, estamos en el 2019. Señorías, la Junta aún no ha extendido los beneficios de los que gozan las familias numerosas a las familias monoparentales, ni aún existe el título similar al que las familias numerosas que permita ceder al disfrute de los beneficios previstos para las personas que formen parte de las familias monoparentales, ni tampoco se ha creado el carnet identificativo para estas familias. Aún no se ha hecho. Castilla y León figura como la quinta autonomía en el ranking nacional, donde mayor auge están teniendo las familias monoparentales. Contribuye de forma muy activa al aumento de la demografía en nuestra comunidad, tan necesario. Se sienten invisibles, aunque resulten verdaderamente numerosas. En Castilla y León quintuplican el volumen a las familias consideradas numerosas. En nuestra comunidad, como siempre, estaremos esperando a las actuaciones a nivel estatal, pero hay cinco comunidades autónomas que sí reconocen legalmente la monoparentalidad como una realidad familiar con derechos. Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra y Cantabria. Seguramente, señora consejera, usted me dirá que tienen derechos reconocidos en las subvenciones y prestaciones, siempre que esta situación suponga desventajas respecto al resto de las familias. Pero simplemente el no tener carnet les genera un sinfín de contratiempos en el día a día. Puesto que el señor Mañueco, como la dije al principio, en su discurso de investidura se comprometió a extender los beneficios que existen para las familias numerosas y las familias monoparentales, hagámoslo. Y conseguiremos dos cosas, que se cumpla la palabra dada por el señor presidente y que a la vez se atienda la recomendación que nos hizo en su día el procurador del Común. Es necesario ponerse a trabajar y llevan ustedes el tiempo suficiente para haber comenzado a solucionar el problema tan grave que tienen las familias monoparentales, muchas de ellas en el umbral de la pobreza o muy cerca. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. No le quepa ninguna duda de que estamos trabajando desde el minuto uno. Está trabajando el presidente y está trabajando este Gobierno para cumplir ese compromiso real con todas las familias. Y lo dije en mi comparecencia, con todas, cada una con su singularidad y con su especificidad. Y para extender los beneficios de las familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos. Con medidas concretas. Puntuar con dos puntos adicionales a las familias monoparentales para la admisión en las escuelas infantiles de la Junta de Castilla y León. Valorar con diez puntos el hecho de ser familia monoparental en todas aquellas subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla y León. Y para aquellas familias monoparentales con especiales dificultades hemos integrado todos los recursos necesarios en la red de protección a las familias. A los que pueden acceder las familias que estén en una situación de especial vulnerabilidad. En eso estamos trabajando y en eso vamos a seguir trabajando. Señoría, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace el Partido Socialista? Nada. Nada. La pasada legislatura se aprobó en estas Cortes una NL del Partido Socialista en la que se instaba al Gobierno de España, a su partido, a la elaboración de una definición homogénea de las familias monoparentales y a la creación de un sistema de certificación específico, el carnet famoso, que acredite la definición administrativa de la familia monoparental. ¿Qué hacen ustedes? ¿Titulares? Pero no trabajan nada por las personas. Esa es la diferencia entre ustedes y este Gobierno. Aquí cumplimos los compromisos con las personas. ¿Ustedes? Propaganda. Gracias.